Desde la dirección provincial se examina el curso del más reciente entre los 41 servicios de los Joven Club de Computación en Cienfuegos. Un convenio con el Ministerio de Justicia para dar asistencia informática a quienes solicitan documentos alivia la alta demanda en los registros civiles de los ocho municipios. Joven Club es la encargada de entregar a los registradores las solicitudes realizadas por los clientes, que en un momento determinado esta figura no es que no existía, sino que se hacía un poco difícil porque llegaba a tener hasta 15.000 solicitudes en una bandeja. En Aguada se está orientando servicios en la zona de Antonio Sánchez y acá en la cabecera municipal, en los dos Joven Club, la afluencia del personal ha sido abundante, la satisfacción de la población es positiva. La contribución ha sido notoria, ¿por qué? Porque antes de comenzar el trabajo con los Joven Club, realmente la afluencia aquí del registro del Estado Civil era enorme. Antes del mes de octubre se emitían certificaciones del registro de forma íntegra, entre 1.500 a 2.000 certificaciones se hacían mensualmente. Y nosotros poníamos el ejemplo ya en el mes de enero, en una sola sección que fue de nacimiento, el crecimiento fue notable. Se entregaron 9.457 certificaciones solo de una sección. Instructores de 20 clubes de la provincia fueron entrenados para la tramitación de certificaciones por un valor de 50 pesos. A través de un código y un PIN, el usuario puede seguir online su trámite, que en el caso del Joven Club de Punta Cotica en la capital provincial, la presencia de una registradora hace más expedito. La ventaja que tiene hacer las solicitudes en estos centros, en los Joven Club de Computación, es que esas personas que son atendidas en el mismo instante de ser atendidos, si sus certificaciones, lo que van a solicitar, está ya insertado en el sistema, ellos se pueden ir ese mismo día con el servicio prestado. No llego ni a la hora cuando ya la muchacha me sacó el PIN y el código para sacar una inscripción de nacimiento, que es lo que vine a hacer. Y en menos de una hora y media ya tengo mi certificación en las manos. Lo que se pueden solicitar es los que ya están en el sistema, que ya están una vez, los solicitaron o ya están digitalizados por el propio registro civil, esos se salen dentro de siete días. Los que no están todavía digitalizados son menos de 15 a 20 días. Nosotros se los pedimos al registro civil y el registro civil es encargado de digitalizarlo. Allí donde medios técnicos y personal resultan insuficientes, llega el auxilio con este nuevo servicio que los Joven Club aspiran a extender a la digitalización de los archivos de los registros civiles del territorio. Ismari Barcia, Notisur.